Los pacientes del Hospital Departamental Psiquiátrico Universitario del Valle reciben un tratamiento ambulatorio que les permite lograr una independencia en sus actividades y sus habilidades sociales. Todo esto a través del servicio Hospital Día. Con este programa se pretende que los pacientes puedan lograr un nivel de funcionalidad que les permita satisfacer sus necesidades propias y las necesidades del entorno. Que permita en ellos lograr una independencia en sus actividades de la vida diaria básicas, instrumentales y sus habilidades sociales para poder ser incluidos dentro de su entorno familiar, social y también incluso a nivel laboral o académico. Un equipo terapéutico interdisciplinar conformado por especialistas y personal auxiliar atiende a estos pacientes. Todos hacemos una evaluación inicial individual y posteriormente nos integramos para hacer un plan de tratamiento integral. Ese plan de tratamiento se va revisando semanalmente para mirar progreso del paciente. El Hospital Día les permite desarrollar diferentes actividades de lunes a viernes, siete horas diarias, como jornadas de karaoke que les permiten avanzar en su proceso de socialización con otras personas. Nosotros observamos la mejoría cuando vemos una reducción en los síntomas del paciente, cuando miramos que el paciente tiene una adherencia tanto farmacológica como al tratamiento terapéutico, cuando nosotros vemos que hay una autonomía en la independencia en sus actividades de la vida diaria y la otra es cuando vemos que ha logrado un nivel en sus habilidades sociales. Ahí es donde empezamos a ver una mejoría. En este trabajo integral la familia también hace parte importante del proceso.